A Mario Picazo le encanta dar largos paseos con Blondie por la Sierra Madrileña y por Manzanares, el pueblo donde vive. Por eso, quiere saber qué puede hacer para que su amiga se lleve mejor con otras perras. Da gusto salir a pasear con Blondie porque es una perra bastante obediente y se lleva bien con prácticamente todos los perros. Bueno, digo prácticamente porque de vez en cuando, cuando se cruza con alguna perra, le salen las malas pulgas. Echarme un cable, ¿qué puedo hacer con esas situaciones? Porque no sé qué hacer, se vuelve loca. Lo que tienes que hacer es o evitar este tipo de situación, si viene un perro, cruzar la calle o buscar una pantalla para que no se enfrenten, o enseñar a la perra a responder a tu llamada. Cuando un perro olfatea se concentra completamente en esa acción. Que Blondie tenga que recoger sus premios del suelo ayudará a que no se enfrente con otras perras en sus paseos. Usar como pantallas obstáculos que encontremos en el camino es otra técnica que suele ofrecer buenos resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!